¿Qué es la teoría de la dependencia? Fue realmente mi base formativa original. Yo he trabajado el tema migratorio, pero tratándolo desde la... contextualizándolo. Pero eso me llevó un poco a trabajar y a entender, por ejemplo, cómo operaba el sistema que yo llamo Imperial de Silicon Valley. Y los estudios críticos, bueno, era lo que hacíamos desde la teoría de la dependencia. Nosotros somos subdesarrollados porque ustedes son desarrollados. Entonces nosotros le estamos transfiriendo parte de nuestro excedente a ustedes y por eso ustedes están más desarrollados. Y eso que estamos nosotros perdiendo nos va en detrimento nuestro. Entonces creo que es muy importante tratar de entender cuál debe ser el horizonte emancipatorio. El modo técnico capitalista tiene que ver con una forma de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología. Cómo construimos un nuevo modo técnico alternativo al capitalista. Y se puede pensar en una modernidad alternativa, que es lo que nos están diciendo los nuevos movimientos sociales, en donde puedas estar en armonía con las necesidades sociales, con la naturaleza, pero además empezar también un diálogo de saberes. Quienes han resistido que aunque son parte del engranaje capitalista durante muchos años, que son los pueblos indígenas, ahora están marcando las líneas de transformación que pueden tener y empiezan a revelarse también como el buen vivir, el vivir bien y como alternativas emancipatorias. Entonces habría que nosotros como intelectuales tratar de entender, interpretar y ver qué nos están diciendo acerca del tipo de sociedad al que debemos y podemos transitar.